Esto y usted coincide con Alejandro Guillé cuando dice que el Frente Amplio, refiriéndose a los liderazgos, no son capaces de llegar a acuerdos porque lo sienten como una traición. ¿Ustedes apelarían a llegar a algún acuerdo en el futuro con ellos? Es que nosotros tenemos una perspectiva para mirar la sociedad y para mirar el país a lo mejor distinta. ¿Cuál es el diagnóstico que nosotros tenemos? El alma de Chile tiene una enfermedad muy compleja, que es la falta de confianza. En la política, en el mundo de los negocios, en el mundo de las iglesias, por los problemas morales que han ocurrido, hay un descrédito de lo público. Por lo tanto, cualquier persona que quiera asumir un liderazgo y quiera conducir los destinos de Chile no puede tener complejo para dialogar con todos los actores de la sociedad. Y cuando usted dialoga, usted no tiene por qué perder su identidad. Y si usted es capaz de construir acuerdos, y esos acuerdos que sean de mayoría y que sean capaces de construir buenas políticas públicas, eso es lo que le hace bien a Chile. Hoy día Chile tiene que tener crecimiento económico y protección del empleo. Tiene que haber diálogo político-social. Y tenemos que ser capaces de construir una institucionalidad que recupere la credibilidad. Eso es un tema muy sustantivo para el país. Por lo tanto, si Alejandro y Guille están a la disposición de avanzar en esto, creo que para el país es muy bueno. Nuestra política no es de trinchera. Nuestra responsabilidad no es testimonial. Nuestra responsabilidad es dirigir y conducir un país. Gracias.